¿Qué tal? Yo soy Van Guad, bienvenidos a un raro cine de más, esta vez como todo un clásico del cine, una película bastante querida por, pues por muchas personas, las personas a las que las ven a veces les cambia la vida, yo me recuerdo que la vi cuando tenía como 20, 22, por ahí tal vez, 25 si mucho, y si siento que me cambió la vida, me gustó mucho la película, yo no daba una mierda por Brad Pitt, porque sentí que era como el chico hermoso del Hollywood y que esos papeles iban a ser una mierda, pero vi Fight Club y me cambió esa perspectiva por Brad Pitt, tiene buenas películas, no todas son geniales, por ejemplo ahí tiene World War Z, una mierda película, y tiene Fight Club, ¿la la recomiendo? Bueno, si no la has visto nunca, obviamente sí la recomiendo, si ya leíste el libro, es posible que te guste bastante esta película también, y recordemos que también tiene un cómic segunda parte, no lo he leído, pero tal vez lo lea después de este review, así que es altamente recomendable, es una película que tenés que ver, pues es una película de 1999, dura 2 horas 20 minutos, es una película digamos larga, es una película obviamente para adultos, que tiene unos cortes, tiene unos cortes de unos penes, y al final de la película, antes de que se termine también, y es por lo que pasa dentro de la película, vamos al spoiler, y el spoiler es que está este tipo, que es un tipo común, consumista, le gusta comprar las cosas de IKEA, las mesitas, los trastes, los platos, todo este tipo de cosas, se va de viaje, se va de viaje, porque él trabaja para una compañía de seguros, la compañía de seguros, pues obviamente no quiere perder dinero, así que si hay muchos accidentes fatales, pero no el costo de retirar el auto o de componerlo para venderlo al público es muy alto, no lo sacan, entonces eso es lo que él tiene que hacer, decidir si sacan o no el auto del mercado, y pues entonces él viaja mucho a todos Estados Unidos, él tiene fantasías donde ve a dos aviones chocarse o algo así, también, o sea morir, también tiene trastornos del sueño, es decir, que no puede dormir, y siente que no puede dormir, va con el doctor, y el doctor le dice que empiece a fumar, no es una buena solución, entonces él lo que descubre es que más o menos llorando o desahogándose, puede dormir, y él va por primera vez a una junta de cáncer del testículo, y hay muchas personas ahí que no tienen testículos y es realmente triste, y por fin se desahoga y puede dormir como un bebé, entonces él se vuelve adicto a ir a este tipo de reuniones, de los que tienen cáncer terminal, de los que son adictos al sexo, de los que son adictos a las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Allí conoce a una chica llamada Marla, Marla Singer, pues que está, ¿cómo se llama? Está interpretada por Elena Burnham, y pues Brad Pitt y Edward Norton, el personaje de Edward Norton, que yo sepa no tiene nombre, aunque ya la he visto tantas veces que me acabo de dar cuenta que le dicen Jack, y les voy a explicar por qué. Entonces él conoce al personaje de Brad Pitt, llamado Tyler Dorton, cuando él está regresando de viaje, y cuando él regresa de este viaje, ve que su apartamento explotó, y todo se fue a la mierda, entonces llama a Marla para quedarse en su casa, pero una chica, o sea, la va a poder tomar de otra forma, así que mejor llama a su nuevo amigo, al que conoció, llamado Tyler Dorton. Se van a tomar unas cervezas con ellos, antes de que Jack le pida a Tyler que se vaya a dormir a su casa, que si le da posada, le dice que si le puede dar un golpe. Le da un golpe, el Brad Pitt se lo regresa, o sea, Tyler. Y bueno, pues así está bien, la casa de él es una mierda, un desastre, es una mansión abandonada, en la calle Paper, se cuela el agua por todas partes, hay apenas electricidad, están en medio de la ni mierda, o sea, obviamente está invadiendo un lugar. Bueno, entonces ellos empiezan el club de la pelea, y pues pelean, obviamente, y la regla del club de la pelea, la primera regla del club de la pelea es no hablar del club de la pelea, la segunda regla del club de la pelea es no hablar del club de la pelea, la tercera regla del club de la pelea es no hablar del club de la pelea, y la cuarta regla es que solo se pueden pelear dos hombres, una pelea a la vez, la quinta es uno por uno la sexta es que cuando alguien diga alguien de los dos diga que se terminó se terminó y así sucesivamente cuando va progresando la trama de la película cambia el rollo el personaje de Brad Pitt Tyler Dorn tiene sexo con Marla Singer que es el personaje de Elena poquito antes encuentran unos libros en esta casa abandonada y es bien extraño eso de los libros porque dice por ejemplo soy el column de Jack entonces son como las palabras las partes del cuerpo hablando en tercera persona del dueño de estas partes digamos por ejemplo más adelante dicen soy la desesperación de Jack soy el enojo de Jack entonces no tiene nombre el personaje de Edwin Norton pero le puedes decir Jack nunca lo menciono en la película solo a Tyler Dorn aunque tal vez el nombre de él sea Tyler Dorn realmente no se sabe nunca para no contarles exactamente toda la película resulta que pues lo que hacen es que cambian el Fight Club porque se vuelve súper popular lo cambian por el proyecto Mayhem el proyecto Mayhem es un proyecto anarquista que lo que persigue es deshacerse de las grandes compañías de tarjeta de crédito porque si todo se resetea a cero va a haber un caos y entonces pues al final de la película destrozan vuelan todos los edificios a la mierda técnicamente la película está bien hecha el director es David Finch o David Fincher y pues hace un buen trabajo la película está muy bien hecha las actuaciones están bien bastante geniales el drama se siente los golpes prácticamente lo sentís el olor a la sangre o al sudor se siente a través de la película los efectos especiales digitales creo que era de los primeros que se hacían actualmente se notan pero no es tanto no son tan descarados como en otras películas entonces pues no está tan mal por parte de los efectos especiales digitales las actuaciones están bien bastante creíbles muy bien hechas realmente es una película buena y pues esto fue Fight Club si ustedes ya lo habían visto por favor déjenlo en sus comentarios déjenme en sus comentarios también si les gustó más el libro o la película o solo vieron la película en sus comentarios también déjenme si les si me recomiendan alguna otra película para verla esta es una de las primeras películas que fueron muy mainstream que fueron como muy buenas y que se consideran de culto quizás para para más adelante haga un par de películas más así de culto o películas nuevas que a mí me hayan gustado tal vez The Guest y no sé películas algo así como John Wick etcétera etcétera si les gustó este video por favor denle manita arriba y si no les gustó pues también denle manita arriba que demonios o sea somos libres de hacer lo que queramos y recuerden que la primera regla de Raro Cinema es ver películas la segunda regla de Raro Cinema es ver películas la tercera regla de Raro Cinema es ver películas la cuarta regla de Raro Cinema es ver videos musicales locos la quinta regla de Raro Cinema es ver películas anime la sexta regla de Raro Cinema es ver algunas series la séptima regla de Raro Cinema es suscribirte al canal es ver las olas que me arrastren y ahogarme al fin matar ese sentimiento matar todo lo que yo siento matar matar de Raro Cinema de Raro Cinema ¡Gracias!